¡Tiempo! ¡Tiempo! Así que comenzamos de una vez. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué buen disparo! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma de levantar en los primeros minutos de juego. Coordinó perfectamente su carrera, encontró un espacio entre los defensores, fue por la pelota y venció al partido. ¡Tiene el gol! ¡Buen balón hacia el centro! ¡Viene el desborda por la banda! ¡Va a andar en el centro del área! ¡La va a meter! ¡Ha sido una intervención crucial! ¡Tiro el hueco! ¡Aquí tenemos otro córner más! ¡Impresionante comba! ¡Otro saque desde la esquina! ¡Le pegó con efecto! ¡Anotaron, señoras y señores! ¡Ahora están arriba por dos! ¡Llegó muy bien a rematar! Se deshice de su marcador, introdujo el galón de potente cabezazo, no dejando en el portero ninguna, pero ninguna acción. ¡Todo muy bien este muchacho! ¡En cosa de minutos ya marcó gol!